Ande, 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 la marimobrena, ande, 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 que es la noche buena Muy buenas, bienvenidos un día más, yo soy Luz y mientras mi amiga pega saltos de alegría Yo te presento este delicioso plato con el que puedes disfrutar de lo lindo estas navidades Carrilleras en salsa, una carne que se deshace de lo tierna que está Y una salsa con un ingrediente que te va a sorprender Y lo acompañaremos con una cremita de patatas con la que te aseguro que te vas a chupar los dedos ¿Quieres saber cuál es el ingrediente secreto? Pues quédate hasta el final que te lo enseño Comenzamos salpimentando las carrilleras por ambos lados En una olla grande ponemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra Y mientras se calienta vamos a ir enharinando las carrilleras Nos aseguramos de que están impregnadas de harina por todas partes y sacudimos bien el exceso Y ahora las vamos a marcar todas en la olla a fuego fuerte hasta que estén bien doraditas Hola Lucecilla Hola amiga, ¿ya te cansaste de pegar saltos? En estas fechas no, me encanta cantar villancicos Bueno, pero ahora no te vayas a poner a cantar No, tranquila, lo dejo para el final Bueno Pues una vez que estén doraditas las vamos a retirar y las reservamos en un plato aparte Apartamos la olla del fuego para que no se queme el aceite Y vamos a picar un par de dientes de ajo Vamos a ir picando verduras e incorporándolas a la olla conforme las vayamos picando Si no te sientes muy hábil con el cuchillo siempre puedes picarlas todas primero y luego las añades poco a poco Mientras el ajo se dora a fuego bajo vamos a ir cortando un puerro Como he dicho con el ajo no es necesario que estén cortados muy pequeñitos ya que después los vamos a triturar Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderse ninguna de las recetas de luz que están todas riquísimas Gracias amiga, a mi siempre se me olvida decirlo Ahora le toca el turno a la cebolla La cortamos también en trozos grandes y la incorporamos a la olla Y sin haberlo deseado te ha salido un pareado En este canal tenemos de todo, recetas ricas, vocecillas pegajosas y pareados Ponemos un poco de sal para ayudar a que se postre Oye, ¿me has llamado pegajosa a mi? No, yo no Y mientras tanto vamos pelando y troceando una zanahoria Igualmente lo puedes hacer en trozos grandes porque luego trituraremos al final Vamos a dejar que se pochen todas las verduras juntas al menos unos 5 minutos Y vamos a empezar a darle aromas al guiso Metemos una hoja de laurel, una rama de romero, una taza de vino tinto, media taza de Pedro Ximénez y una taza y media de caldo de carne ¿Puede ser cualquier vino tinto? Bueno, tiene que tener un poquito de calidad, igual que el Pedro Ximénez, tiene que ser un buen Pedro Ximénez Ponemos el punto de sal e incorporamos las carrilleras Y vamos a dejar cocinar a fuego medio-bajo durante al menos una hora y media Vigilando de vez en cuando y si vemos que se está quedando sin caldo, podemos añadir un poco más Yo le eché una taza más cuando llevaba una hora de cocinado Pues mientras tanto yo voy a brindar con un poquito de ese vino dulce ¡Feliz Navidad! ¡Hola que sí! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Madre mía! ¡Cuánta felicidad! Mirad cómo va esto Lleva una hora y cuarto y aún le queda un poquito más Yo al final lo tuve dos horas Mientras tanto preparamos la guarnición Vamos a poner dos patatas a cocer ¡Hala! ¡Pero no lo tires! ¡Uf! ¡Se me ha resbalado! Pues cuidado que te quemas Aquí no ha pasado nada No, pero te podías haber achicharrado Tienes que tener cuidado en la cocina Tranquila, tendré más cuidado Mientras se cuecen las patatas, picamos una cebolla en trozos muy pequeñitos y reservamos Lo mismo vamos a hacer con unos champiñones Pero primero le quitamos la capa externa porque tienen algo de tierra y no quiero meterlos bajo el grifo Si no, absorben demasiada agua Pelarlos es súper fácil Luego cortamos en rodajas Picamos pequeñito y reservamos también ¿Y esto qué estás haciendo? ¿Para qué es? Esto para el pedazo de puré de patatas Ya verás ya Picamos igualmente un diente de ajo y reservamos Ahora que comprobamos que las patatas ya están totalmente cocidas Las vamos a sacar del agua y las dejamos atemperar un poquito Y mientras vamos a saltear las verduras que acabamos de picar En una sartén con un poquito de aceite de oliva echamos el ajo Y cuando empiece a chisporotear añadimos la cebolla Un poquito de sal y dejamos cocinar hasta que la cebolla esté tierna Si vemos que se queda seca le podemos añadir un poquito más de aceite O como hice yo, un poquito de agua Al ser poca agua y estar a fuego fuerte hace el efecto de fritura La cebolla se queda pochada y el agua desaparece Ahora ponemos los champiñones Salteamos con su pizca de sal Y dejamos que reduzca su tamaño a la mitad Lo haremos a fuego fuerte sin dejar de remover Y hasta que no tengan nada de agua Y ahora viene el toque mágico del puré Un poquito de coñac y candela ¡Candela, candela! Pero nena, que estamos en Navidad, no en ferias Es que me vengo arriba Pues ya lo tenemos, así que reservamos Vamos de nuevo con las patatas Las machacamos bien Y le vamos añadiendo leche caliente Hasta obtener la textura que nos guste Un poquito más de leche Mezclamos Y cuando te canses de mezclar Lo pones en un vaso de batidora Y le das caña con la batidora de mano También lo puedes hacer así desde el principio Y te ahorras perder el tiempo Igual que me pasó a mí Bueno, mejor que te equivoques tú A que se equivoquen ellos Cierto, para eso estamos Para poner las cosas fáciles Añadimos una nuez de mantequilla Y el toque de sal Y volvemos a triturar Mirad que textura Pero que rico Ni te cuento como está Echamos el puré a los champis Lo mezclamos bien Y ya tenemos lista la guarnición Ahora podemos probar Y rectificar de sal O mantequilla Si es necesario A mí me faltaba un poquito de sal Porque las patatas Son muy sosas Y no le había puesto nada Nuestras carrilleras Ya llevan dos horas Al chuchu Vamos a retirar las hierbas O lo que quedan de ellas Y sacamos también la carne Madre, madre Yo me lo como así ya, eh Así ya está rico, sí Pero espera Que viene el toque especial Uf Pues es que tengo ya un hambre Que da calambre Un poquito de paciencia Que ya no queda nada Vamos a triturar la salsa Lo hacemos en un vaso de batidora Porque luego vamos a colarla Y a devolverla a la misma olla Queremos que quede muy fina Y si la colamos Cualquier hebra se queda en el colador Y no en la salsa Nos ayudamos de una cuchara O un escurridor de espaguetis Como es mi caso ¿Veis? Todo eso que queda ahí Es el romero Que se ha desprendido de su rama Y ahora el toque especial Una onza de chocolate negro He de confesaros Que yo no estaba convencida De si echárselo o no Pero fue todo un acierto Queda increíble Derretimos a fuego lento Sin parar de remover Y mirad como cambia de color la salsa Y el olor Uff Como huele a chocolate Que pena que no lo podáis oler Volvemos a introducir las carrilleras Agitamos un poco Y dejamos 5 minutos más Para que se cueza todo junto Y ya podemos servir Que calladita estás amiga Es que estoy babeando No me extraña Es que esto huele que alimenta Ponemos una buena base de puré Las carrilleras por encima Y este paso Solo lo hice por decorar Pero quedó riquísimo Con el toque de romero fresco Así que forma parte importante del plato No dejéis de ponérselo Pues nada Vamos a probarlo A ver que tal ha quedado Mirad No hace falta Ni siquiera utilizar cuchillo Está la carne Madre de Dios Nunca mejor dicho Oye, deja un poco para mí El puntito que le da el chocolate Es impresionante No me esperaba yo Que esto fuese a estar tan bueno De verdad Es que está exquisito Es que el contraste De todos los sabores De hacer el romero El romero Uy, qué bueno está Está riquísimo Es barato Es fácil Está que te mueres Pues ya Nada más Que no falta el postre Si quieres ver Qué es lo que puse por entrantes Te dejo aquí El vídeo En el que te lo enseño Y nada más Nos vemos en la próxima receta Un besito Chao Merry Grim Bas